No se debe dar marcha atrás a la estrategia de seguridad con la conformación de nuevos grupos de autodefensa, recalcó el secretario de gobierno Jaime Darío Oseguera, al ser cuestionado sobre el intento de levantamiento entre habitantes de Aguililla. No podemos regresar, no hay forma de que esta estrategia pueda rendir frutos si la echamos para atrás, tenemos que seguir hacia adelante, tenemos que mejorar nuestras capacidades operativas. Oseguera Méndez aseguró que es necesario que los ciudadanos aporten a la cultura de la legalidad para que las cosas cambien. Para Cuesar TV, Fátima Miranda. Elementos de la Procuraduría de Justicia de Michoacán detuvieron a dos sujetos acusados de dar muerte a cuatro personas en Lázaro Cárdenas, entre ellas a Virgilio Aquileo Jesús Camacho Cepeda, director de Relaciones Interinstitucionales de la empresa transnacional ArcelorMittal. Dijeron detalles sobre su participación en el municipio del Ejecutivo Minero, integrante de la Cámara Nacional de Industria de la Transformación de la Cintra. Y reconoce que el arma de fuego de peligro de nueve milímetros que utilizaron en estos hechos fue proporcionada por Juan Luis Rojas. El Procurador de Justicia del Estado, Martín Godoy Castro, dijo que los detenidos Juan Carlos y Daniel reconocieron que asesinaron al Ejecutivo Minero el 8 de abril del 2013 por órdenes de Juan Luis Rojas Solorio y o Armando Arias Gutiérrez, quien era operador financiero de Servando Gómez Martínez en el puerto de Lázaro Cárdenas. Para Cuesar TV, Sandra Sáenz. Más de 123 millones de pesos fueron entregados a sectores agrícola, pecuario, acuícola y pesquero de seis regiones de Michoacán por parte del gobierno estatal y federal en coordinación con productores. En un evento encabezado por el gobernador Salvador Jara Guerrero, durante gira de trabajo por el municipio de Ixtlán, en el oriente michoacano, se entregaron 80 tractores de un total de 475 que serán destinados a esta región. Esa entrega de apoyos sin precedentes en la región fue asignada por el presidente Enrique Peñanito a través de la Zagarpa. Para Cuesar TV, Héctor Moreno. Con el lema, un día al año hace la diferencia si se detecta a tiempo, el sector salud inició diversas acciones de difusión para prevenir el cáncer de mama en el marco del mes, dedicado a hacer conciencia entre la población femenil de la importancia de hacerse mastografías. En el 2013 se diagnosticaron 468 casos y fallecieron 163 mujeres. Durante este año, en la Secretaría de Salud hemos incrementado las detecciones de cáncer de mama a casi el doble. Hemos realizado alrededor de 30.000 exploraciones clínicas y 14.500 mastografías, con lo cual se han diagnosticado 141 casos nuevos. El Secretario de Salud Estatal precisó que las defunciones por esta causa han disminuido al 50% en comparación con el año anterior, mientras que la presidenta del DIF, Michoacán, hizo votos por que las mujeres hagan conciencia sobre estos padecimientos. Para Cuesar TV, Fátima Miranda. El 30% de la superficie boscosa del municipio de Cherán se ha perdido en los últimos 10 años a causa de la tala ilegal y los incendios, informaron autoridades del Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales de la Universidad Michoacana. Yo me podría augurar a lo mejor hasta un 30%. De hecho, tuvimos conversaciones con gente de la comunidad de Cherán y estaban muy preocupantes justamente porque estaban, si no es que más del 30% de lo que se ha perdido. Los investigadores anunciaron el VI Congreso Forestal Latinoamericano a realizarse en Morelia del 20 al 24 de octubre, en el que investigadores académicos y autoridades del sector analizarán lo concerniente a la sustentabilidad de los recursos del bosque y del medio ambiente. Para Cuesar TV, Fátima Miranda. El Club de Fútbol Soccer de la Universidad Michoacana, Zorros, participarán en la campaña de concientización sobre cáncer de mama, desde la cancha de Hacemos Segunda, con la expectativa de reunir hasta 5 mil personas por partido. Es una campaña para hacer conciencia sobre el mal que aqueja del cáncer de mama, que a nivel mundial cobra 83 vidas y en México 14 mujeres mueren al día por una mala atención. Es contribuir con un poquito, haciendo conciencia de las mujeres de 30 a 58 años, que con un solo examen de una mastografía pueden salvar la vida si se detecta a tiempo. También se apoyará la campaña No te hagas güey, que busca abatir el consumo de alcohol entre los menores de edad. Para Cuesar TV, Fátima Miranda. El 80% de los integrantes del PAN permanecerán activos para los comicios del 2015, indicó Miguel Ángel Chávez Zavala, dirigente estatal del Partido Acción Nacional. En rueda de prensa, el líder del Albiazul dijo que es importante fortalecer las estructuras municipales y estatales para ilvanar de forma óptima los procesos electorales, estatales y federales que se avecinan. Destacó que los organismos electorales del Estado deberán estar a la altura, ya que el objetivo del partido es refrendar el compromiso con la legalidad y el respeto a los organismos particulares, para transparencia, equidad y garantía en los procesos electorales. Para Cuesar TV, Héctor Moreno. Michoacán cerrará el año con eventos de primera calidad y celebraciones tradicionales que le permitirán concluir de manera ascendente los últimos meses, aseguró el secretario de Turismo Estatal, Roberto Monroy García. Realmente Michoacán está en una franja ascendente, y eso nos da gusto porque ha sido un trabajo de mucho respaldo del gobierno de la República. El cierre de año es un cierre muy bueno. Los diversos festivales se realizan en días próximos como el de Terror de Tlalpujagua, los de Cine, Música, Órgano y de Zacán, así como la llegada de la Mariposa Monarca y de las Tortugas Marinas y la Noche de Muertos, le permiten augurar un cierre de año positivo a Michoacán. Para Cuesar TV, Fátima Miranda. Con el propósito de impulsar la producción audiovisual en la zona, se presentará el sexto concurso de cortometrajes Ponle Play, declaró Óscar Martínez, director de vinculación de la Secretaría de Turismo del Estado. El titular de la dependencia señaló que se busca la profesionalización de los creadores, así como promocionar las locaciones de Los Reyes, donde se llevará a cabo dicho evento los días 3 y 4 de octubre. El jurado calificará originalidad, fotografía, musicalización y actuación. Al ganador del concurso se le otorgará un incentivo de 8 mil pesos, además de una beca para el Centro de Capacitación Cinematográfica, indicó Iván Jiménez Díaz, presidente del comité organizador. Para Cuesar TV, Héctor Moreno. Personal de Radio Nicolaita participará en la décima Bienal de Radio. Radio Nicolaita participará la próxima semana, del 6 al 10 de octubre, en la décima edición de la Bienal Internacional de Radio. Este es un evento reconocido como el mejor a nivel mundial, donde Sadana encuentra todas áreas a nivel mundial. Durante el evento se discutirá lo referente al presente y al futuro de esta industria, se realizará el concurso internacional y el programa académico y cultural, con la participación de 12 ponentes de 12 países. En el contexto de la Bienal, también se llevará a cabo el segundo encuentro de radios públicas de Centroamérica y México, además de una reunión de trabajo con emisoras públicas, educativas y culturales de Chile, Colombia, Perú y México. El evento tendrá como sede el Centro Nacional de las Artes, con el lema Agenda Digital y las Narrativas Transmedia. Para Cuasar TV, Fátima Miranda.